Entérate 24, veracidad en la información. Saludos amigos de Entérate 24. A continuación te presentamos los titulares más resaltantes de hoy 25 de febrero. Nacionales, más de un millón de temporadistas han visitado La Guaira. Vecinos de Chacao denuncian estar 45 días sin agua. Internacionales, alerta, OMS se prepara para una pandemia por el COVID-19. 147 asesinatos se registran en Brasil durante huelga policial. Un día como hoy, hace 69 años, se inauguraron los primeros Juegos Panamericanos en Argentina. En nuestro portal web encontrarás una gran variedad de recetas de la gastronomía colombiana. Visita nuestra página web, actívate nuestras redes sociales y mantente informado. Entérate 24, veracidad en la información.